bueno acá tenemos la licuadora porque me estaban pidiendo para ver cómo se enciende es bastante sencillo tiene sus trucos acá tenemos la trabita para probar si anda bueno acá está apagado de acá entonces lógicamente no aprendemos a ponerlo en uno y vamos a probar con cualquier objeto es una tijera pero puede ser cualquier cosa sabiendo eso tenemos que ver entonces cómo estamos colocando el vaso bueno acá tenemos esta parte de la licuadora atrás tiene una flechita y esta flechita tiene que coincidir para colocar el vaso con el candado abierto o sea que apoyamos con eso mirando para el lado del candado abierto ahí está y ahora giramos para el lado donde está el candado cerrado giramos y ahí no termina o sea si bien ahí choca nosotros tenemos que darle el último clac y ahí cuando esta flechita coincide con el candado cerrado recién ahí va a funcionar la licuadora si nosotros dejamos el vaso en donde quedó de tope ahí no va a encender de ninguna manera tiene que llegar sí o sí hasta acá atrás entonces llegó ahí clac ah 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 ah